os podéis imaginar qué pasaría si ahora llegase un papa ponle que yo y propusiera tirar la basílica de san pedro del vaticano para construirla de nuevo más grande y en un estilo más actual hoy vamos a ver porque tal vez no sería algo tan loco al fin y al cabo es lo que pasó hace 400 años con un edificio que estuvo a punto de romperse pero lo que acabó rompiendo fue la propia iglesia para la basílica más famosa del catolicismo se juntaron el cliente con más poder y pasta y los mejores y más famosos arquitectos bramante rafael miguel ángel o bernini y como no podía ser de otra forma construyeron el edificio más spoiler sale mal con tantos clientes hasta 20 papas y con tantos genios todos con su opinión metiendo cucharada no podía salir bien yo soy pao m just con m de ma que cosa fai rafaelo y esto es de construyendo el cine de john cove es una serie preciosa de sorrentino con judo en el papel de su vida y es una constante tensión la tensión entre la traición y abrir la iglesia a la sociedad la tensión entre lo que se espera de un papa joven y su verdadera actitud muy conservadora que tiende a cerrar la iglesia un papa vengativo con luces de neón en contra del aborto o del matrimonio homosexual pero que te habla del sexo y del amor como si nada un papá que quiere ocultarse y ser como banksy y acaba venerado por las masas y todo esto mientras fuma sobre uno de los telones de fondo más famosos misteriosos y conservadores que hay la santa sede y san pedro del vaticano un edificio que tú lo ves y la verdad que impone pero su historia es algo más chapucera la basílica de san pedro nace de dos necesidades la antigua basílica se había quedado pequeña y había que ampliar pero especialmente se construyó para poder mostrar el poder nace de los deseos de un papá de ser el nuevo san pedro vale pero si la iglesia de ese momento ya tenía dinero y poder por qué construir este pedazo de monumento que te dice mírame y ozono power full bueno pues porque tenía poder pero el poder hay que demostrarlo y así lo hizo ante florencia milán venecia o nápoles que desafiaban la autoridad del papa pero claro con la iglesia hemos topado nunca mejor dicho y concretamente con el papa julio segundo que se puso este nombre por julio césar así que imagínate este señor para mostrar su autoridad decide construir la nueva basílica de la cristiandad donde encima de la tumba del apóstol y primer papa san pedro pero qué es lo que pasa pues que ya había una basílica una que era mucho más pequeña y que ya no podía alojar a tantos visitantes pero que tenía más de mil años o sea la de la actualidad tiene 400 años flipemos un poco juntos con la diferencia esto es como si ahora decidimos tirar la alhambra para hacerla de pladur es que la diferencia de valor que le damos al patrimonio no tiene nada que ver ahora cualquier cosa que tenga más de 100 años es casi intocable eso sí por mucha calidad que tenga un edificio si es de hace 40 años ya puede sacarle fotos porque protegido no va a estar en fin que no sólo eso es que para hacer la actual basílica cogían piedras de donde fuera del coliseo o de otros edificios romanos que saqueaban lo que pasa es que todo lo romano era pagano y por eso digamos que no los que le tuviesen en el mismo apego que le tenemos nosotros ahora ahora a mí por acá qué arquitecto era capaz de hacer la nueva basílica de la cristiandad julio segundo monta algo así como un casting pero ya tenía un favorito ni más ni menos que bramante un pedazo arquitecto del renacimiento oye mira bramante necesito un edificio para que la gente básicamente lo flipe julio segundo y bramante eran mayores cuando empezaron así que lo que hicieron fue una gran apuesta sin prisa tirar la piedra al tejado del futuro sabiendo que no lo habrían acabado pero claro bramante venga a darle vueltas y vueltas pero cómo voy a hacer eso se ve que decía pues a ver bramante sí sí tú primero de todo planta de cruz latina o planta de cruz griega vale cruz griega porque estamos relacionados con los martirios unos edificios que se colocaban como testimonio de que allí había el sepulcro de un mártir eso y que bramante era un poco fan del panteón uno de los edificios más perfectos y del que ya hablaremos otro día pero qué problema le ve bramante al panteón pues que su fabulosa cúpula no se ve desde la calle así que él hará una planta centralizada y cuadrada típica del renacimiento con una cúpula que sí se vea desde la calle y que muestre al mundo la autoridad del papa una cúpula semiesférica que fuera mejor que la cúpula octogonal del duomo de florencia pues él hace cuatro tronchos de pilares que le elevan una cúpula a lo panteón a 45 metros para que sea visible desde la calle por todo el mundo lo que pasa es que esto tendría problemas estructurales vamos que se habría caído más que el trencadís de calatrava pero bueno todo seguía adelante tenían mucho dinero pero el proyecto era carísimo y para conseguir más dinero para el proyecto julio segundo no dudó en conseguir más dinero de los fieles con limosnas o con las indulgencias papales se perdonaban los pecados a cambio de pasta si pagabas ibas al cielo es paradójico pero esto que se hizo para financiar la iglesia que uniera al cristianismo que mostrara su poder es lo que acabó rompiéndola porque alguien dijo pero un momento que es esto de que pagas y te perdonan no 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 esto no puede ser ese alguien era lutero y horrorizado por el lujo del vaticano que gastaba el dinero en arte promovió la reforma protestante julio segundo murió y bramante murió también y las obras se pararon durante 12 años y aquí es donde empiezan las tensiones porque igual que tras un papa llega otro papa tras un arquitecto llega otro arquitecto para hacerse cargo de las obras con el papa león décimo rafael fue el arquitecto y cambiaron el proyecto conservan los pilares porque ya estaban hechos pero la planta sería de cruz latina algo mucho más grande por eso que rafael o qué cosa fai con lo bien que quedaba el proyecto de bramante en fin poco después muere rafael hay su hogar y su siguiente por favor su nombre antonio de sangalo entra antonio de sangalo a dirigirla muere antonio de sangalo por favor que pase el siguiente arquitecto y aquí se hizo el silencio porque entra en escena un genio de 72 años pintor escultor y arquitecto y viene a poner cordura a san pedro su nombre michel ángelo miguel ángel el autor de la capilla sextina en el mismo vaticano recupera el proyecto de bramante volviendo a la idea de una planta central un poco más pequeña pero más musculada los pilares se refuerzan y la cúpula crece miguel ángel era un genio así que se gana al papa prometiéndole que con todos los ornamentos que quita volviendo a la planta original pero más simplificada ganará no sólo económicamente sino en tiempo que se van a ahorrar para poder ver más avanzado el resultado se ahorrarán unos 100 años de trabajo y viendo lo que había pasado antes que venía alguien y cambiaba el proyecto él tiró millas empezando por el exterior para asegurarse que al morir él se tuviera que seguir su plan miguel ángel construye también el tambor para hacer la cúpula todavía más alta y que entrara luz al interior pero miguel ángel murió a los 88 años san pedro estaba muy avanzado pero la cúpula seguía inacabada con el papa paulo quinto el problema le llegó al ya como de la porta que él lo que quería era cubrirse las espaldas y que eso no cayera miguel ángel proponía dos cúpulas como en el duomo de florencia ya como lo que hace es reforzarlos uniéndolos todavía más y la hizo más alta porque cuanto más alto sea más segura es porque es más difícil que ésta se abra por fin se acaba la cúpula es espectacular muestra el verdadero poder de la iglesia todo es estupendo pero sigue faltando espacio para los cielos eso y que con la contrarreforma y con el concilio de trento se prefiere la planta de cruz latina a la planta de cruz griega por lo que sea carlo maderno será el encargado de ampliar el proyecto él intentaba hacerlo con mucho respeto por bramante y miguel ángel por eso trata que la fachada actual barroca sea monumental por ancha y no por alta para que se vea la cúpula pero qué es lo que pasa pues que si tú añades tres crujías más a una planta de cruz griega y la conviertes en una planta de cruz latina pues es un fail máximo la cúpula apenas se va a ver desde la futura plaza de bernini así que tenemos una fachada desproporcionadamente ancha para ver una cúpula que no se ve aparte de la plaza con la columna está bernini también haría el proyecto de dos torres que tenían que ir aquí y de hecho construyó una pero tan insegura estructuralmente que la desmontaron pero bueno ya bernini para otro día porque tiene tela no escucha no escucha no escucha no escucha espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis visto como un proyecto no solo depende de los arquitectos y cómo puede llegar a cambiar entre las opiniones de unos y otros al largo del tiempo os agradezco un montón si dejáis un like o un comentario nos vemos la semana que viene y qué más hemos olvidado nos hemos olvidado de mascarar nos vemos la próxima nos vemos la próxima y y y Gracias por ver el video.